Un equipo que trabajó muy bien el partido, con un espíritu del que solemos siempre tener, con un trabajo táctico muy bueno de parte de, sobre todo de las bandas, en Lodi y Reinildo ahí por los costados para saltar a presionar ordenadamente y generar siempre tener cuatro ahí en el medio. Hemos jugado el partido que queríamos, hemos presionado bien, hemos jugado ofensivamente con las transiciones rápidas que nos faltó por ahí acertar, mejor en alguna que se tuvo en el primer tiempo para podernos ir con más ventaja en el partido y me voy con lo que vieron, un equipo que compite, un equipo que está fuerte, un equipo que hizo muchísimas cosas buenas y que bueno, esperemos que sigamos por este camino. Después de este movimiento que hubo a partir de la previa a Osasuna de parte del club y de parte de nosotros con las reuniones que hemos tenido, se está viendo el espíritu que queremos. En Osasuna fue muy bueno, hoy fue muy bueno y bueno, ojalá podamos seguir en esta línea porque es lo que queremos. Hice un partidazo Joao, extraordinario, golazo, el timing, el tiempo de la llegada a la jugada, el centro de Lodi fue fantástico y la contundencia sobre todo de Joao nos permitió adelantarnos y el trabajo de él y de Correa fue en consecuencia de lo que pedía el partido.